There's a break, there's a battle in my heart, there's a fire burning on There's a crack in my armor and the fight for my future rages on Ese sentimiento es mío y sin igual, es el amor, es retornar al camino del alma Y yo también, tanto esperé por regresar aquello que fue, pues, todo eso sí te encontraré, pues Que tu alma aún me llama por siempre así Can you play? If I close my eyes and listen I can hear my own rhythm Please Mi espíritu es muy fuerte, fiel por siempre, a mi suerte, no voy a cambiar, yo elijo, es el camino, mi destino, no voy a cambiar, porque teme, la siguiente es mi canción, la tocaré. La tocaré, la tocaré. La tocaré, la tocaré. La tocaré, la tocaré. La tocaré. La tocaré.